Paloma Blanca Andina Paloma Blanca Andina Paloma Blanca Andina Habrás venido a llevarme, llevarme, voy a sepultarlo mis huesos, mis huesos, voy a sepultarlo mis huesos, mis huesos. Habrás venido a llevarme, llevarme, voy a sepultarlo mis huesos, mis huesos, voy a sepultarlo mis huesos, mis huesos. De mi casa pa' arribita, pa' arribita, tengo una vara de acero, de acero, Tengo una vara de acero, de acero, de casa pa' arribita, tengo una vara de acero, de acero, Tengo una vara de acero, de acero, de cantar los quilqueros, quilqueros, la vida de los solteros, solteros, La vida de los solteros, solteros, me cantan los quilqueros, quilqueros, la vida de los solteros, solteros, La vida de los solteros, solteros, mañana de mañanita, mañana me voy de aquí, Tú te quedarás llorando, palomita, cuculé, mañana de mañanita, mañana me voy de aquí, Tú te quedarás llorando, palomita, cuculé, Mañana de mañanita, mañana me voy de aquí, Tú te quedarás llorando, palomita, cuculé, Mañana de mañanita, mañana me voy de aquí, Tú te quedarás llorando, palomita, cuculé, Te quedarás llorando, palomita, cuculé, Pur GRAND y marrón, palomita,